Alrededor de las 11 de la mañana de este martes, un contingente de aproximadamente 60 personas provenientes de la delegación Iztapalapa y municipios colindantes del Estado de México, como Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes y La Paz, quienes dijeron ser integrantes de la organización ciudadana Barzón Mexiquense, realizaron un bloqueo a la entrada de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, para exigir la entrega de apoyos por parte de diversos programas sociales en su demarcación. Así lo señaló Enrique Cifuentes, líder de la organización, quien denunció que las autoridades locales no realizan el reparto de dichos programas de manera adecuada. En el reparto inequitativo de los programas sociales, en el caso específico del DF en Iztapalapa, los programas sociales están dirigidos a ciertas personas que militan en partidos políticos. Nosotros lo que queremos es que el reparto de los programas sociales sea parejo, sin ningún color, sean amarillos, azules, verdes, para quien sea. Que los programas sociales vayan dirigidos a la gente que en verdad lo necesita, la que entra dentro de las reglas de operación, de pobreza extrema, de desempleo, de discapacidad, de madres solteras. Por eso estamos aquí y no nos vamos a retirar hasta en tanto no haya un acuerdo de cómo se tienen que bajar verdaderamente los programas sociales. Va a ser permanente el plantón. Los manifestantes se situaron sobre la acera de Avenida Paseo de la Reforma en dirección a la Glorieta de Colón, sin afectar la circulación vehicular, donde aseguraron permanecerán hasta que se les brinde la oportunidad de dialogar con la titular de la secretaría, Rosario Robles, o el subsecretario Ernesto Némer. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Valdemar Flores.